Pues hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un let's play más Esta vez se trata del let's play de Mirror's Edge Venimos de terminar Deus Ex Human Revolution que fue un juego que me encantó Lo que pasa es que ando un poquito bastante quemado de juegos largos Cuando digo juego largo me refiero a juegos que son más de 8 horas de duración Y me apetece algo cortito, algo rápido Y al momento de cortito, rápido y divertido me ha venido a la cabeza el nombre de Mirror's Edge Ya estuvo en el canal Mirror's Edge, es un replay Pero estuvo en una calidad final que no me llegó a convencer Porque la cagué yo al editarlo Era cuando tenía la cam, la tenía bastante reciente la cam No estaba aún acostumbrado a editar los vídeos con la cam Y digamos que salía la cara aplastada Porque la había aplastado yo sin querer, no pegues al micro Sigo con el micro sin base El de Deus Ex, los últimos 4 vídeos de Deus Ex se escuchaban bien O sea que intuyo que este se escuchará también bien Y lo dicho, tenía muchas ganas de jugar otra vez este Mirror's Edge Y más aún teniendo en cuenta que sobre el mes de noviembre Aparecerá su segunda parte que es precuelas anterior a este en lo que es la línea histórica Y poco más que contaros Seguramente el siguiente Let's Play que haga después de este sea Spec Ops The Line Que también es cortito y es muy divertido y una historia muy buena Pero vamos, elegir dificultad Ostras, puedo elegir dificultades hardcore cuanto menos Esta ciudad solía palpitar con energía Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria Ahora es diferente Al principio los cambios fueron lentos Muchos ni los percibieron, no los aceptaron sin más Eligieron lo más fácil Pero no todos Y a los que no se conformaron Los marginaron y Los criminalizaron Y ahora son nuestros clientes Nos hacemos llamar Runners Existimos en el límite entre apariencia y realidad El filo del espejo Evitamos los problemas La tensión Y los polis no nos molestan Los Runners vemos la ciudad de otra forma Vemos el flujo Los tejados son caminos Y los conductos, posibilidades y vías de escape El flujo nos hace seguir corriendo Seguir con vida El flujo nos hace seguir El flujo nos hace seguir Aquí os he quitado la cámara Porque la parte inicial La verdad es que la recuerdo con mucho cariño Y es muy bonito Mirrors Edge Voy a hacerlo primero de todo Si salta el tutorial Porque me le pasa solo una vez el juego Pero no es necesario Que esté el tema Yo quiero Me gustaría jugar Eso me da igual Quiero, quiero, quiero Subtítulos La retícula la quiero ¿Sabes lo que te digo? La retícula no la quiero No, 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 no Quiero guardarlos Me tapa el micrófono Me tapa campo de visión Vale Lo he dicho La estética de Mirrors Edge Es preciosa Aquí Dice lo hizo muy bien Vale Con este se saltaba Con este me giraba Me quiere volver a girar Golpear Y agacharse No necesito nada más Perfecto Vale Que me haga los controles Poquito a poco Y ya está Bueno, los runners ven el flujo Que básicamente consiste en ver cosas Que se vuelven rojas No recuerdo con cuál me bajaba Lo he dicho Me he quitado la retícula Me he salto el tutorial Y me he pasado el juego Una vez Y no más Que fue para el let's play O sea Que Me voy a pegar unas toñas Que no van a ser Ni medio normales Gira 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 Vamos Vamos Que pesado eres Vale Aún recuerdo lo suficiente Como para no matarme Vale Guay, guay, guay Tenemos que reunirnos Con nuestra compañera Y pasarle el malete Saben que estás ahí Esto Era algo No Quiero subir allá arriba Seguramente hay una forma más fácil Como sencillamente Hacer así Pero yo Ya sabéis como soy Que Un buscador de cosas Estoy jugando esta vez La versión de Steam La última vez lo hice La versión de Origin No sé por qué Pero bueno Así que si tiene logros Pues bueno Eso que me llevo Vale Por aquí Ah joder Si el maletín estaba puesto De tal forma Que lo encontrase Si o si Vale Intenta huir siempre De los enemigos En su día me pasé El let's play Sin matar a nadie Pues creo que sin matar a nadie ¿Qué tal? Ahora no Lo siento Joder Han abierto fuego Demasiado rápido Creo yo Ahí vienen Eso intento Capullo Salida Vale Cosa roja Usar Vale Le di a voltereta Pero bueno Faith no quiso volteretear ¿Podéis dejar de dispararme Desde la otra punta? Venga Pam pam Justo caigo casi en medio Vale La visión de Runner Me ofrece Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Cogerte Hostia, ¿verdad? Sin retícula A ver cómo apunto No, 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 no Aquí hay una cosa Míralo, aquí ¿Cómo te cojo, colega? Tú, señor policía, aguánteme ahí Tío, es persistente Eso se lo concedo, vale Mira, de la forma más sencilla Dos de tres No me acuerdo del desarme Vale Entonces yo creo que es con el mismo Que cojo cosas Muy bien, Xavi saltando El tutorial, ¿la has hecho? Muy buena Si dan cerca de la pantalla Que me da, me da cosa ¿Me voy tirando para atrás o me voy tirando para delante? ¿Qué tal, amiga? Vale, ya lo tengo Bien, están agresivos, celo Tranquila Si te parece Si te parece me quedo Joder Soy, vamos La velocidad personificada A ver amigo ¿Me llevas? Me ando un tiraku Por tardar Normal ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Han abierto fuego ¿Puede repetir, agente Connors? Voy a tomar la declaración a Robert Pope Al 56 de West Arland Drive Sobre el robo de la semana pasada Informe al teniente Miller Recibido Le daré el mensaje a agente Connors Gracias Cambio y corto Hola, hermanita ¿Estás ahí, chiqui? Hola, Merck ¿Escuchando las transmisiones? Ya me conoces Bueno, intento dormir algo Ha sido un día duro Mañana preguntaré Por qué esos polis Tenían el dedo tan suelto Luego me paso ¿De acuerdo? Y no tires esa pizza Me gusta que esté algo pasada Pasada, sí, lo sé Adiós, Merck Disparos Repito Disparos Todas las unidades al 56 De West Arland Drive Procedan con precaución ¿Qué? ¿Dónde estás, Kate? ¿Dónde estás? Hola Merck ¿Sales? Conéctate y sígueme la pista Vale, pues toca ir en busca de la hermanita Ese edificio es precioso por dentro Ahora lo veréis Es de mis favoritos En cuanto a diseño de niveles Mira que toda la ciudad en sí Tiene colores Todo blanco con naranjas muy fuertes Rojos muy fuertes Azores muy fuertes Pero ese edificio Eso ya os digo Solo me pasa el juego una vez Lo recuerdo con mucho cariño Vamos a intentar Hacer tiempo bueno O algo Pa, pa, pa Que ha hecho ahí una cosa Ya aún muy rara Uff Uff Mierda Sube Tengo que saltar ahí Sí Me voy a pegar Una toña ¿O no? Bueno, también es que soy el puto amo Y a veces pues parco Buah Mira que me encanta este edificio Todo verde Luego todo blanco Luego todo naranjas Puedes interactuar con cosas Me parece perfecto Mira como interactuó Dios mío Next Gen 10 de 10 Volvería a pagar Vale Pues sí Vaya Iré a ese centro comercial Es mi favorito De la ciudadela Quiero llegar Quiero correr Me siento aprisionado Aquí ¿O no? Kate ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido? No ¿No lo reconoces? ¿Debería? Es Robert Robert Pope El amigo de papá Mierda ¿Ese Pope? Me llamó Apenas hablábamos Desde que entré en el cuerpo Le entraron en casa Hace unos días Seguía en política ¿No lees las noticias? Ya no hay noticias Solo propaganda Se presentaba alcalde Así que el robo Lo asustaría bastante Claro Eso pensé yo Pero fue extraño Me habló del robo Me pidió que viniera Y luego preguntó ¿En serio? Hacía al menos 10 años Que no lo veía Cuando llegué Estaba sentado en su mesa Escribiendo Entonces perdí el conocimiento Cuando desperté Le habían disparado Y estoy casi segura De que fue con mi arma En la mesa había un libro Un diario Y ya no estaba Había alguien más En el edificio Pero me dejé la radio En el coche Y no me dio tiempo A llamar Vamos Ven conmigo Te llevaré a un lugar seguro No pienso huir Yo no soy tú Huir me haría parecer culpable ¿Crees que ha sido un accidente? En esta ciudad No hay accidentes Alguien quería cargárselo Y que tú pagaras por ello Ayúdame Por favor Tú tienes los contactos Tiene que haber algo Algo que él sabía Y que quería decirme No puedo involucrarme en esto Kate Sabes lo que hago Genial La pasma Faith Te convendría ir saliendo de ahí Ya Lo intentaré Kate Si esto sale mal Busca al Teniente Miller Mi superior Cuéntale lo que averigües En serio Faith Recuerda que juega en sucio Sal de ahí Vete Y Faith Gracias O sale Chao Hermanita Dejarme De poner cartelitos Que me tengo que ir cagando hostias Vale La cyberpolis me sigue Eso intento Por aquí Ta 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 No funciona Genial Deberías poder salir Por la oficina Si la viera Vale Piensa 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 Mierda ¿Dónde me he metido? Xavi ¿Dónde te has metido? Ah Ya veo Joder Xavi Ya está Adiós amigos Vale Igual tenéis una puntería De la hostia Vale ¿Dónde coño estoy? No Del revés ¿Qué haces? Suéltate Venga Venga Yo que quería hacer un tiempo Y me ha salido una Una mierda Venga 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 Amigos Me piro Espero que tengáis rastreador de conductas y ventilaciones Vale Lo tienen Joder Nunca me acuerdo No Si te parece Me quedo A que me pegues un tiro Me voy Pero un placer Señor helicóptero Yo me iría para la izquierda Yo me iría para la izquierda Vale Ahora corre Joder 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 Vale 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 Mira más que el tío del helicóptero es un poquito bizco Joder macho Le voy a caer con voltereta en el momento que hay que darle y no lo haces Vale Vale Qué cansino el helicóptero macho Se ve que no tiene amigos o algo Eso es ahí y puedo caer guay Es un lince este tío Se piensa que estoy quieto mientras me dispara un helicóptero Mira eh Un paquete Dispara lo que quieras Que yo me piro Vale No hay salida Vale Piensa en el flujo Busca el flujo Por ahí todo recto Y Salta Perfecto Pam Y aquí estoy a salvo Joder macho Adiós pringaos Disparar Disparar Por si acaso me he hecho a un lado Vale Bueno Sigue habiendo un helicóptero fuera del edificio Joder Malvista ciudad Si tú lo conocías Pues has abierto la caja de Pandora Ve por el puente que cruza la avenida hacia Centurión Plaza Vale Noticia de última hora aquí en City AID Ahora todo es amarillo Corre Corre Joder el helicóptero ese es muy pesado Es muy fácil decirlo Cuando no te están reventando Disparar No se callará un rato el tío pesado este Tienes que llegar hasta la plaza Corre 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 Venga 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 El metro El metro El metro Y zigzaguea Coge algo de aire Ahora todo es rosa No si ya lo veo Balas Es lo que tengo detrás Balas y más balas Joder Que se le ha quedado atascada la cabeza Joder No pero coge la subnormal Joder He puesto la cámara lenta sin querer Venga Okidoki Vale Vale He visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Venga 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 Sube Vamos a atacar Del equipo Joder Con los helicópteros Vale Que tal amigo ¿Estás bien? Vamos Buen trabajo Aún no sé nada Sobre la actitud De la plasma Pero sigo en ello ¿Qué coño pasa Merk? Algo los tiene revolucionados No sé qué es Pero están muy alterados Hola ¿Tardaste mucho en despistarlos? No Esos polis son como tortugas Pero hoy tenían el dedo un poco suelto La muerte de Pope tiene copadas las transmisiones Ya hay más polis de lo normal Debe de ser época de renovaciones Ten cuidado ahí fuera Cel ¿Y por qué hay tanto revuelo? Nuestra chica ha robado pruebas de la escena de un crimen Y ahora tiene detrás a todos los polis ¿Son las pruebas que cogiste? Creo que es de un diario El resto no estaba Lo único legible es Ícaro Creo Y a lo más alto Ícaro ¿Ese no era el del mito griego? Sí, su padre le hizo unas alas con plumas y cera El chico se acercó demasiado al sol y... Adiós, alas Adiós, Ícaro Si alguien ha oído algo, ya sabes quién es, Faith Ya Sé que ya no es un runner Pero tiene contactos No puedes evitarlo para siempre ¿Apostamos? ¿A quién? A Jackknife Vamos a ver a Jackknife Tiene nombre de tío Guay, la verdad Jackknife Jack Cuchillo En español mola más Jack Cuchillo Es buen nombre Y... Vale Venga, Faith, que ya lo tienes Salta Niquelado Joder, el helicóptero, macho Yo pensaba que me iba a librar de ti Pensaba que iba a decir Está violando las leyes De la física Y ya está Merck Haciéndose el listo Echa a correr Venga Yo voy poniéndome a cubierto Eh... Había marquita De... De maletín Míralo No los voy a encontrar todos Pero bueno Me da igual Es lo que intento Pero no sé si te has dado cuenta De que no hay ninguna puerta Oh, snipers Gracias Digo yo ¿Dónde voy? Me sentió atrapado Venga Vamos Venga Y ahora Allá arriba Y listo ¿Qué es subir, tonta lava? ¿O quieres volver a estar con el helicóptero? Vengo que a veces Oh, salida Por fin Joder Que bonito es decirlo Entra en el colector de agua Solo es un agujero enorme En el cual Seguramente Ahí vienen En serio Faith ¿En serio has hecho eso? Ya he abierto un patado voladora En caso de duda Patado voladora A ver Esto me suena Haberlo vivido ya antes Perfecto Vale Es La palabra es gilipollas Porque yo le he dicho Que vaya Por encima de la pared De hecho El juego Me ha teleportado Vale Vale Joder macho Pero bueno Por lo menos nos ha matado Algo es algo Este canal Es Es bastante seguro Está pensada Con toda la seguridad Del universo Así que puedes Avanzar tranquilamente Sin ningún miedo A caerte el vacío Si trabajas aquí Vale Si ya no me siguen guardias Ue Jeje Como bajas Ahí abajo Bueno El helicóptero Me ha dado Me ha dado tiempo Para pensar Ha dicho Pobrecillo Está ahí atascado Me gusta ese sitio Lo que no me gusta Es que Faith Se pase por el forro De los botones Las órdenes Que le doy Es lo que pasa Cuando pones El botón De A ver Faith mía De mi corazón Vale No se ha matado Vale Tengo que llegar ahí Hop Hop Perfecto Aún no Ahora sí No me gusta Vamos a ver Hija mía De mi vida De mi corazón Salta ahí Es imbécil Salta ahí Y quédate ahí Baja abajo No anda No me gusta Nada que esté El botón De saltar Con el botón De ir por las paredes Me parece Una cagada Pero de las grandes Esas que dices Joder Que cagada Que mal huele Vale Pam 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 Y ya estoy En un sitio Muy bonito Y muy apetecible Que se llama En croacas Que en el caso De este juego Las croacas Son preciosas Perfecto Ni que lado Ni que lado Abro Abro La segunda Puerta Joder Macho Para que le das Al botón De voltereta Si luego Te la pasas Por el forro Me juraría Verle al botón Para que te abres Es Creo recordar Que había Ahora Que había De al botón Vaya Pasaba de sobra Pero bueno No me digas No me digas De serio El arquitecto De esto El del juego De puta madre Pero el tío Que tenga que trabajar Aquí Yo creo que Tendrá un número De bajas Laborables Muy grande No me digas En las croacas Pero quien prevé Que vaya a ir A las croacas Y manda Francotiradores A las croacas Eh Uff Que se la pasa De largo La escalera Me ha dado miedo Se ha encargado El pollo En serio Lo que yo os diga El tío Que trabaje Aquí Trabajará Con miedo Mierda Quería coger El sniper Pero me he quedado Con las ganas Uno Dos Tres Perfecto Diez de diez Volvería a saltar IGN Vale Piensa Hay que ir al otro lado O hay que ir al final Puedo llegar allí Puedo llegar allí No Uff No me digas No los veo ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Eso hace Vale Y eso hace algo Arriba Esos gritos ¿A qué se deben? Parece que hubiese entrado Un monstruo en las cloacas Y los hubiesen matado a todos Vale Sube Guay No, 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 no Vale No me quejo Uo, sube En serio No voy a decir nada Ha llegado Tampoco voy a decir nada Ha llegado ¿Qué tal si me subes? No lo vas a hacer, ¿no? Se hace cosas de hacker Y hackea la grúa Vale Puedo saltar a la izquierda Y de la izquierda puedo saltar A la otra izquierda Vamos Hay otro tubo ¿Pero qué haces, hija de la grandísima fruta? Exceso de Hampton Town Tu salida fail Jackknife está cerca Bien Vamos a darle una galletita Pero, hija de puta Eres Qué hija de la grandísima Mira que Digo, a mi Rolls Edge No me voy a enfadar Porque es un juego Muy cortito Muy rápido Muy frenético Y muy divertido Me estoy mirando unos mosqueos, macho Bien Bien De momento vamos Bien No me enfado Mira qué bonito Qué bonito es todo Bueno, ahora no podéis ver nada Porque estamos viendo una válvula Pero Pero miradla qué bonita es Vale, llegaré Perfecto Bueno Ha salido bien No existe ninguna posibilidad de Que una persona pueda hacer eso Pero ha salido bien No me quejo 10 de 10 volvería a saltar otra vez Venga A ver Face Tienes que acertar, eh Muy bien Dime que esto sube Esto me parece que Esto no sé muy bien qué hace Esto hace algo Ah Sube la otra La primera Vale Perfecto Niquelado Fuera Fuera Si Disparar Disparar Vale Lo que queráis No Que si no me dais Esta manía tiene la ida de callarme la boca Joder Es que tengo que ir Es que tengo que ir De donde vienen los polis O de donde Y va bien Y va bien Y ahora ya no voy bien Porque lógicamente Me he equivocado Vale Vale ya veo Corre, 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 corre Dios Como he liberado Ascensor, ascensor Ayúdame Dios Gracias por estar en este piso Casualmente Para la policía No sé Porque me viene siguiendo la policía Un buen rato Igual me está Me está dando caza a él Me siento aprisionado Me siento aprisionado Dejarme salir Mierda Hola Porque todo el mundo Corre en esta ciudad Aún no me acostumbro Al botón de soltar Encima no te pares Ahí haciendo postureo Desgracia Que te reviento Pam, pam, pam ¿Por qué todo el mundo Corre en esta ciudad Lo que yo os diga? ¡Hup! Le clava, le clava El salto ahí Vale, venga A ver, Faith Hija mía Alma de cántaro No es muy difícil Madre mía Lo que le está cogiendo Subir un puto guardiño No me digas En serio Es una caída de mierda Ha soportado peores Y tú déjame pararte Quedándote ahí Pasmao Joder, Faith Macho Qué hostia tienes A veces Ah, donde narices Se ha ido el otro Por aquí Creo que iba en el otro ascensor Creo que iba el Majete En el otro ascensor Venga, venga, venga Venga Que vamos a la par Él un poquito más adelantado Pero bueno Bueno, teleporting Desnucado Tengo que llegar ahí Sí, por allí Yumanji Vale Se puede llegar Se puede llegar fácil Si Faith no entiende Saltar por cagarla Se hace fácil Vale Ni que lado Salta Maldita sea La Jera ya atrapa Salto Salto Bueno, yo buscaba llegar aquí Y creo que lo consigo Muy forzadamente Pero lo hago Nadie trabaja En esta ciudad Hay muchos andamios Pero nadie trabaja Nadie trabaja A ver Icaro Con el asesinato De Bob Oye Que fue cosa De un pony Pues oíste mal ¿Te gusta la lucha libre, Faith? A Bob le gustaba Hasta contrató Como responsable De su seguridad A un ex luchador Travis Más conocido Como Rob ¿Esto va a alguna parte? Rob No es más Que un matón Con suerte A veces No sabemos Ver cuál es nuestro lugar Queremos nadar En el gran estanque Y no vemos Los peces cortos Yo en tu lugar Empezaría por ese mamotrezo Feliz caza, pequeña No sé si es buena idea Ir a ver a Rob Barn Directamente No voy a hacerlo Voy a ver a Miller Ah, Faith ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablarle de Jack Knight? Aún no Es un poli Diga lo que diga, Kate ¿Qué vas a hablarle de Jack Knight? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Vas a crear un pelo? Ahí loöf really ¿No? ¿Vas a crear un pelo?? Ya no ¿Vas a hacer leunch, pues? Diga lo que diga, Kate Cut interesante Gracias por ver el video.